¿Es en serio? Pues ya tiene rato que andan diciendo que si con Omar Fallad y que andan mal y que no sé qué tanto, hasta que le preguntaron. De hecho, ayer hasta Eugenio Arbez, aquí lo platicamos. ¡Claro! Bromeó con eso, pero entonces se sentó en la mesa esta muy caliente. Muy cachonda. Muy cachonda de un programa por ahí y que le sacan la verdad. ¡Y aquí la tenemos! ¡A ver! A veces de muchos casos. Vamos a aprovechar que estás aquí para aclararlo de una vez. Hay muchos rumores de que tú estabas pasando por una crisis matrimonial, incluso que podían llegar al divorcio tú y tu esposo. ¿Es verdad? No, tenemos crisis desde que nos casamos. Te voy a decir una cosa. La noche que nos casamos, cuando yo me despierto, lo vuelto a ver y le digo, Omar ya nos casamos. Sí. Le digo, ¿pero qué hicimos? Pues casarnos. Pero ya eres mi esposo. Sí. Y me dice, ya cállate, ya duérmete. Y entonces me fui a meter al yacuzzi. Yo no daba crédito que me hubiera casado. Te hubiera ya me casé. ¿Cómo te hice? Dios mío. ¿Y cómo te ha ido, Vicky? Muy bien. ¿Cómo te ha ido? Muy bien. Llevamos una relación muy bonita. Nos casamos ya bastante maduritos. ¿Cuántos años llevan? Tenemos 22 años. ¡Órale! ¿Cómo se crees que sale este chisme entonces, Vicky? Pues, la verdad, no sé. Digo, ya van varias veces que sale y que nos divorcian. Pues, la verdad, nada más nos reímos, ¿no? Digo, porque además el día que pase, pues, obviamente, va a pasar y punto, ¿no? Si es que pasa. Claro. Este, mi marido dice que él no se divorcia porque no va a cambiar de diablo para vivir en el mismo infierno. ¡Ah! Entonces. Muy sabio. Muy sabio. Quédate aquí. Quédate aquí. Yo he hecho 19, 20, 21. 22 es las bodas de cobre. ¿De cobre? Sí. ¿De todos? Ah, no. Espérame. Son las de bodas de odio. Ah, no. Son las de novena. Mira, mira, Ferencia, son las bodas de odio. Oigan, ¿por qué estamos diciendo eso? El único que lo mencionó fue Alex Caffey. De ahí, absolutamente nadie, ni los amigos, ni los hijos, nada de nadie. Acuérdense que Alex Caffey ha dado noticias falsas. ¿Eso es cierto? Digo, de hecho, Lucía Méndez, acuérdense que le ganó una demanda porque se expresaba muy despectivamente de ella que las cirugías y todo ese rollo. Y fue la disculpa pública y la demanda. O sea, sí le fue bastante pesado a Caffey. Pero también ha dado muchas exclusivas, también, acuérdense.